Estamos convocando nuevamente a una nueva jornada de lucha que se realizará a partir de las 5 de la tarde y el punto de concentración es la Plaza España, donde vamos a proceder a clausurar el Poder Judicial para luego dirigirnos al Ministerio Público, de igual manera clausurar el Ministerio Público y luego dirigirnos a la SUNAT donde procederemos de igual manera a clausurar esta entidad por ser los entes más representativos de la corrupción en nuestro país. Una corrupción que es una alianza entre la corrupción existente en el sistema judicial con la del Poder Congresal, el Poder Legislativo y también el Ejecutivo. Por ello exigimos de que Martín Vizcarra conforme de una vez esta comisión para recuperar los miles de millones de dólares defraudados por las grandes empresas. De igual manera estamos exigiendo que de una vez clausure, que de una vez disuelva el Congreso de la República, que convoque a una nueva constituyente, que redacte una constitución a favor de la nación del Perú y que reforme integralmente al Poder Judicial, al sistema judicial con la elección universal de magistrados y fiscales. No podemos seguir permitiendo que estos cargos tan importantes de la Fiscalía y el Poder Judicial sean traficados por debajo de la mesa. Es preferible que de repente el pueblo se pueda equivocar las primeras veces a que continúe este proceso de tráfico del tome y daca debajo de la mesa, como viene ocurriendo en estos momentos en el Congreso de la República, donde en un claro tome y daca, Jenny Vilcatoma viene actualmente postulando nuevamente por el Fujimorato. Fujimorato que de ninguna manera va a modificar la constitución en favor del pueblo, de la nación peruana, sino a favor de los intereses del narcotráfico, de las grandes mineras, que vienen malogrando el medio ambiente y no pagan sus impuestos como debería de ser. En esta crisis política que estamos viviendo, ¿usted considera que el Fujimorismo, que es fuerza popular, tiene mucho que ver? Por supuesto, no solamente el Fujimorato, sino todos los partidos que actualmente se encuentran en el Congreso. Estamos viendo que la lista alternativa al Fujimorato es una lista presidida por García Belaunde, a quien todo el Perú estamos viendo cómo le reparte y le da besitos y le besa los pies a Luz Salgado. Entonces, ¿cómo nosotros, el pueblo, podemos permitir que semejante acción de pusilanibilidad pueda ser cómplice engañándonos al pueblo, insultándonos la inteligencia del pueblo? Por eso nosotros decimos que se vayan todos, no hay uno solo, a excepción de repente de dos o tres excepciones honrosas, pero la mayoría, la mayoría realmente es una corrupción total en contra del pueblo del Perú, en contra del pueblo de Arequipa. Cuéntenos también esta marcha, la van a convocar para mañana 27 de julio a las 5 de la tarde. ¿Cómo se va a desarrollar esta manifestación? Bueno, esta manifestación la estamos desarrollando primeramente con un mitin de preconcentración en la Plaza España, frente al Poder Judicial, donde vamos a volverle a decir a Eloy Samayoa que no tiene ninguna autoridad moral, mucho más al mentirle al pueblo de Arequipa que ellos son jueces idóneos. Cuando él mismo, teniendo todas las pruebas del fraude procesal, entablado por Cerro Verde y la SUNAT para la multimillonaria evasión de las regalías mineras, y nosotros le hemos entregado sus manos, se opuso y no quiso denunciarlos ante el Ministerio Público de acuerdo a sus deberes de función. Entonces, este señor no tiene ninguna autoridad moral, cuando efectivamente permite que se haya encarcelado a mucha gente que protestó en Tía María, en defensa de sus intereses, y sin embargo tenemos al presidente de la Sáudera y su abogado Gómez Urquizo que han quedado libres de polvo y paja. No tienen ninguna autoridad moral Eloy Samayoa. De ahí vamos a proceder ante el Ministerio Público, donde vamos a proceder a clausurar el Ministerio Público por corruptos, porque inclusive ahí en el Ministerio Público es la madre de Julio Fernández Alarcón, hoy día como fiscal superior, cuando él se abocó indebidamente a la denuncia que hicimos en contra de James Fernández Salguero como presidente de CEDAPAR para alabarlo porque era su sobrino. Y eso ha permitido que efectivamente hoy día CEDAPAR pierda más de 130 millones de soles anuales que muy bien nos permitirían solventar la reposición de las redes, como la ampliación del servicio a otros pueblos. Por eso decimos también el Ministerio Público, tú no tienes ninguna autoridad moral y también por eso vamos a proceder a clausurar el Ministerio Público. Y de ahí nos dirigiremos a la SUNAS para de igual manera clausurarla por encubrir los grandes y multimillonarios de frotaciones tributarias para terminar en una vigilia y un meeting de libre disposición de todo el pueblo de Erequipa.